Javi grabando Javi tu culo me da en el micro Prueba uno Puedes, puede que yo sea atento y roto como un asno Puede que me pierda mi vacato con los astros Mira, puede que te aburra con mis miedos y fracasos Y siento que tengo el mundo entre mis dedos No necesito nada, 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 nada Y siento que tengo el mundo entre mis dedos No necesito Ojalá que un día sumas todos tus actos compartes Ojalá que entiendas que eres Más de lo que crees, mucho más de lo que tú te crees Ojalá te plantes sin menor a lo que piensen otros Ojalá la vida no te trague la conciencia Y siento que tengo el mundo entre mis dedos No necesito nada, 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 nada Y siento que tengo el mundo entre mis dedos No necesito nada, 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 nada Y siento que tengo el mundo entre mis dedos Sincero, sin pena Sin pena, sincero, sí, sin pena No necesito nada, 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 nada Y siento que tengo el mundo entre mis dedos No necesito nada, 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 nada Y siento que tengo el mundo entre mis dedos No necesito Y siento que tengo el mundo entre mis dedos Y siento que tengo el mundo entre mis dedos